Hola amigos, nos encontramos en el Perzo Santa Rosa, en las instalaciones de la antigua fábrica Musalem, donde visitaremos la Factoría de Arte Santa Rosa. ¡Vamos! Esta interesante galería ocupa el segundo piso de las antiguas instalaciones de la fábrica textil Musalem, la cual comenzó sus actividades hacia 1945 y que funcionó en este lugar por alrededor de 30 años, siendo una importante parte del desarrollo industrial de Chile durante este periodo. En el año 2010, Carolina Musalem, descendiente de la familia, inicia la actividad de la galería, la cual se creía no tendría éxito debido a la ubicación en medio de un barrio popular y que se pensaba era bastante ajeno a las galerías, muestras y exposiciones de este tipo. Sin embargo, el tiempo les ha dado la razón, posicionando el lugar como una experiencia imperdible, donde personas de todas las edades pueden disfrutar de sus piezas de arte que van cambiando en distintas exposiciones cada cierto tiempo. Desde sus inicios, la Factoría de Arte Santa Rosa ha brindado apoyo a la creatividad de los artistas jóvenes. El emplazamiento urbano de este espacio ha significado una oportunidad para la activación del mercado del arte nacional, fomentando un comercio justo y sustentable. Actualmente se puede visitar la exposición Retratos, del artista Gonzalo Cienfuegos, que reúne sus trabajos de la última década con técnica de acuarela, cerámica y cuadernos, donde se aprecia la condición humana y los procesos de alegría versus tragedia que vivimos, de lunes a viernes, de 11 a 18 horas. Para estar al día de sus actividades, te recomendamos visitar su página www.factoriasantarosa.cl, donde además podrás encontrar registros de las exposiciones que han tenido e interesantes datos. Y desde esta interesante exposición nos estamos despidiendo. Recuerden que el arte se vive en el corazón del barrio Franklin. Si les gustó el video, recuerden suscribirse, dar like y compartir. Hasta luego, chao chao. ¡Gracias!